Muy bien, los principales ejes que tocó Alfredo Cornejo hizo referencia a Dite Maula, a el éxito rotundo, según sus propias palabras, que significó en el marco de la baja en ausentismo, más del 40% de bajas por licencias en el ámbito docente y también el ejemplo a nivel nacional. Eso fue lo que advirtió Alfredo Cornejo, pero también se refirió, por ejemplo, a la reforma del Código Procesal Civil, habló acerca del trabajo que están desarrollando en un nuevo Código Laboral y cómo Mendoza va a la cabeza a nivel nacional en este marco. Quizás lo más polémico, como decíamos, Pedro, tiene que ver con la seguridad, que también fue especial énfasis que se dio el año pasado cuando hablaba de la puerta giratoria. Bueno, en este camino también va Cornejo este año. Un proyecto que ingresaría a la legislatura en los próximos días que tiene que ver con obligar a los presos a realizar trabajos dentro del lugar penitenciario, servicios de trabajo que ayuden a la comunidad mendocina, como en cierta forma devolver un poco de lo que se le ha quitado, decía Yanni Benier en conferencia de prensa posterior al mensaje del gobernador Alfredo Cornejo. ¿Para qué? Para subsanar no solamente los gastos que genera tener una persona a inframuros que, como todos sabemos, demanda un gasto bastante importante para el Estado, sino también para las víctimas. Y no hablamos de las víctimas de terceros, por ejemplo, de alguien que vaya y le roba a una persona y que termine preso, sino víctimas quizás que vienen acompañados por la familia, la esposa, los hijos y también ese dinero que se gane dentro de la cárcel a través del trabajo irá destinado a estas personas. Y va a ser obligatorio, en la medida que se apruebe, claro, para aquellos que estén condenados, es decir, el 60% del universo carcelario. Para los procesados también puede llegar a ser una opción. Claro que el arco opositor ya advirtió y cuestiona que esto es inconstitucional porque existe una norma que regula que no puede ser coaccionada ninguna persona para que trabaje. Bueno, lo cierto y la defensa del oficialismo es que existen otras provincias que ya lo llevan a la práctica, varios países del mundo que también lo están desarrollando y la intención es que no haya gente ociosa dentro de las cárceles para que además no haya más complicaciones. Bueno, vamos a ver, por supuesto, cómo se termina de relevantar, si hay lugar para talleres, si hay lugar físico para que los presos también puedan trabajar y se puedan desarrollar allí dentro. Y algo que destacaba también el ministro Gianni Benier, con quien vamos a tener una entrevista en los próximos minutos aquí en el piso de Noticias Asequia, destacaba justamente en conferencia de prensa cómo iba a ser esta modalidad y también hizo referencia al artículo 23 de la Constitución, que dice que cuando se mete preso, vamos a explicarlo de una manera más sencilla, cuando se mete preso a una persona es para el trabajo y para la moralización. Dice él que es un artículo que se ha pasado por encima, por arriba y que ahora se va a comenzar a aplicar. Una persona que también habló tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, hablamos de Valerio, que argumentó que tienen que ver ahora si es constitucional o no es constitucional. Él espera que sea constitucional al momento de analizarlo y ver si es correcto y se puede poner en vigencia. Claro, varios magistrados que estaban presentes, miembros de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de esta apertura de sesiones, no se animaron a hablar con la prensa sobre el tema, advirtieron que tienen su idea ya tomada, el juzgue acerca de esta idea. Lo cierto es que todavía no pueden advertir nada porque esto sería determinar la decisión que pueda llegar a tomar en la medida que este pedido de inconstitucionalidad llegue al alto organismo, a la Suprema Corte de Justicia. La oposición ya advirtió que eso lo considera hacer. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y vamos a compartir el momento del anuncio de esta nueva medida en seguridad en la provincia. He decidido anunciar hoy una iniciativa importante en materia de seguridad. Se trata de una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica. Y que modifica la actual ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 8.465. Para que la ciudadanía entienda bien de qué estamos hablando, esto va más allá del plan de obras y refacción de unidades penitenciarias cuyas licitaciones ya estamos llevando adelante. Incluso, más allá del comienzo de la construcción de una nueva cárcel como es Almafuerte 2 y de la cárcel federal, que si bien son pasos indispensables para contener el aumento de las personas privadas de la libertad, que produce la mayor efectividad en la lucha contra el delito, se trata de infraestructura edilicia. Esta ley que impulsamos ahora apunta a revisar la vida dentro de los penales. Las cárceles necesitan orden, como hemos dicho, de las otras áreas del Estado y para eso necesitamos tener nuevos instrumentos para trabajar. Queremos terminar con las cárceles de máxima ociosidad, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio, ya que no tienen las mismas obligaciones de trabajar que los ciudadanos decentes sí tienen para satisfacer sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!